La portavoz del PP en Torremolinos, Margarita del Cid, ha informado sobre la aclaración de la sentencia que anulaba los presupuestos del año 2017, en la que, según del Cid, el juez confirma que la aprobación del presupuesto general municipal del ejercicio 2017 no es posible desde el día 1 de enero de 2018. Efectivamente, el miércoles recibimos esa aclaración de la sentencia, donde se dice claramente que ningún presupuesto puede aprobarse fuera del año corriente. Es decir, tenían hasta el 31 de diciembre de 2017 para aprobar ese presupuesto. Ese presupuesto, ya que la aprobación definitiva había sido declarado nulo, procedía lo que dijo el Partido Popular. Lleven ustedes un presupuesto para el año 2018. Yo creo que, además, ya es hora. Bueno, nuestra posición ya quedó clara en el pleno del mes de mayo, en el cual establecíamos que era, como poco, muy grave, que un juez estableciera en una sentencia que se vulneraban los derechos de los concejales de la oposición. Y nuestro grupo así lo dijo en el pleno. Eso es todo como consecuencia de la nefasta gestión del Partido Socialista Obrero Español aquí en Torremolinos. Entendemos que el equipo de gobierno debería de estar convocando ya, o en breve, una comisión extraordinaria de portavoces para poder explicarnos a todos los grupos municipales qué sucede a partir de ahora. Porque que un ayuntamiento no tenga presupuestos implica que no tiene a dónde imputar gasto. Con lo cual implica que, teóricamente, no se podría pagar nada en este ayuntamiento. Tanto el portavoz de Izquierda Unida, David Tejeiro, como el concejal no adscrito, Juan Machío, se han sumado a la petición de que se convoque una junta extraordinaria y urgente para conocer la aclaración de la sentencia y ver qué repercusiones económicas y legales puede tener para el ayuntamiento. Por su parte, la primera teniente de alcalde y concejala de Economía y Hacienda, Maribel Tocón, ha manifestado que el único organismo que puede anular unos presupuestos es el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, algo que ya desestimó el propio tribunal. Según Tocón, este auto no entra a enjuiciar la nulidad o no del acuerdo del Pleno, sino el proceso administrativo que se siguió para su aprobación, algo que ya se ha subsanado, aclarando que, pese a ello, los servicios jurídicos del ayuntamiento están elaborando un informe que confirme este extremo. Los presupuestos no se han declarado nulos, los presupuestos siguen vigentes y siguen vigentes y los seguimos aplicando. Tenemos que recordar que los presupuestos 2017 están ejecutados en un 96%. En este momento estamos aplicando los presupuestos 2017 prorrogados, estamos ya a mitad de año, se está trabajando para la elaboración del proyecto de presupuesto 2018. El juez dice que la sentencia es muy clara y, entonces, dispone la conclusión del auto del juez, es que debo no aclarar y no aclaro la sentencia, porque no hay nada que aclarar. La sentencia era clara, era una sentencia que decía que había que restituir los derechos fundamentales de los concejales del Partido Popular. Y eso se hizo. Y como se hizo, está hecho. Si el juez Margarita del CIS o cualquier ciudadano que pase por la puerta entiende que los presupuestos no son legales, pues es una opinión.